¿Qué hay Bladers? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya vieron en el título del vídeo, en esta ocasión vamos a hacer a Anduril, la espada reforjada de Narcil. Vamos a hacer una versión un tanto sencilla, pero muy bonita. Espero que les guste Bladers, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! No llega a espadón, pero sí es una espada un poco larga, entonces vamos a procurar hacer las medidas correctas, reales, con esta plantilla. Muy bien Bladers, ya tenemos nuestras plantillas, vamos a procurar que nos queden muy muy derechitas, vamos a unirlas, porque luego a veces al unirlas quedan muy chuecas, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque a la hora que marquemos la plantilla nos puede quedar muy mal. Vamos a unirlas con cinta masking y a guiarnos por los cuadritos para que no nos vaya a quedar chueca. Déjenme en los comentarios si saben cómo se llama el personaje que empuña esta espada. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir con todos tus amigos y regalarme esos pulgares si te gustan mis videos. Te lo agradeceré enormemente. Muy bien, ya tenemos la plantilla lista para pasarla al MDF. Vamos a pasar nuestra plantilla a MDF, esta es una plancha de MDF de 9 milímetros. Vamos a hacerlo con un lápiz, con mucho cuidado y con mucha paciencia. Además, no olvides dejarme en los comentarios qué proyectos te gustaría que trajéramos. Y ahorita traigo cuatro proyectos en mesa, así que ténganme paciencia, pero sí voy a sacar todos los que me pidan. Vamos a ver la medida, me parece que mide 1.10, había dicho que 1.20, pero no mide 1.10. De hecho, vamos a medirla para ver cuánto realmente mide, porque se me fue la onda. Y sí, efectivamente mide 1 metro con 13 centímetros. Nada mal para una espada larga. Muy bien, bladers, pues vamos a pasar a cortar con nuestra caladora la silueta del plano de la espada. Aquí, como pueden ver, ya tenemos la silueta cortada. Tiene muy buen tamaño y también tiene buena garra, a pesar de que solamente es la silueta. Pero, pues vamos a darle más volumen. Antes que nada, vamos a darle una lijada con esta técnica, para quitarle todas las imperfecciones que pudiera tener debido al corte con la caladora. Esta técnica es muy sencilla, solamente hay que poner un cachito de lija en una maderita que esté plana. Y vamos a darle un acabado más planito, más derecho a la hoja. En MDF de 5 milímetros vamos a hacer del pomo a la guarda. Vamos a hacer dos plantillas, las vamos a cortar y luego se las vamos a pegar a la plantilla principal. Aquí, como pueden ver, ya tenemos todas las plantillas pegadas y listas para lijar. De hecho, ya les dimos una pequeña pasada con la lija. También en MDF de 3 milímetros vamos a cortar la plantilla de la pura guarda. Ya que quedó pegada, le voy a hacer estas marcas con lápiz para ver dónde tenemos que lijar y en qué lugares tenemos que hacer más rebaje. Estuve viendo algunos trucos de carpinteros y este pequeño truco nos ha sido muy útil para hacerle la línea del medio de toda la hoja para poder sacarle el filo. Fue improvisada, pero nos fue muy, pero muy útil y nos quedó súper derechita toda la línea. Es muy fácil de hacer, yo creo que con paciencia nos queda un poquito más bonita. Aquí se nos rompió porque le hicimos a las prisas, pero es muy útil. Muy bien, vamos a empezar con el lijado, el lijado de lo que viene siendo la guarda. Vamos a utilizar nuestra lija y vamos a usar el mismo paso que utilizamos para enderezar la hoja. Vamos a darle con mucho cuidado y con mucha paciencia para ir rebajando poco a poco, pero con esta técnica se rebaja muy rápido. Es más efectivo que con la escofina. Ya que con la escofina o limón a veces le damos en donde no debemos. Aquí de este lado ya podemos casi finalizar esta parte. Es con mucha paciencia, pero como ven le podemos dar más forma y tenemos más movilidad. Para darle de este lado vamos a usar nuestra herramienta MotoTool. Vamos a estarle dando aquí pequeños toquecitos para poderle dar la forma que necesitamos. Para esto se utiliza el cabezal que lleva un tambor de lija. Acá le hice otras pequeñas marcas a lo que viene siendo la guarda. Esto le vamos a rebajar, le vamos a dar un pequeño rebaje. Muy bien Bladers, para la siguiente fase vamos a cambiar a este limador de metal. Le vamos a dar, ya que necesitamos la forma que tiene, vamos a hacer el triangulito que lleva aquí en la guarda, en los extremos de la guarda. Aquí pueden ver que ya va agarrando la forma el triangulito. Esto es un pequeño orificio, una pequeña grequita que lleva ahí. Y lo vamos a hacer por los cuatro lados. Así es como nos tiene que quedar la guarda con estos triangulitos, estos orificios. Ya lo hicimos por los cuatro lados y ya está completamente lijada, limada nuestra guarda. Ahora vamos a empezar con lo que viene siendo la empuñadura y el pomo. Ya de este lado ya los marqué, le hice unas pequeñas marcas también. Vamos a empezar a lijar para darle la forma que necesitamos. Es más, aquí les muestro, ya le dimos un poco de la forma por atrás. Como pueden ver igual es el mismo lijado, darle como un poco al triangulado, como sacarle un poco al filo. Vamos a hacerlo por ambos lados. Aquí ya finalizamos con las marcas. Aún le falta hacerle el mismo triangulito que lleva en lo que viene siendo el pomo y también darle forma a la empuñadura de la parte de arriba. Pero primero vamos a hacerle este canal, la canaleta que lleva la hoja. Para este proceso sí vamos a utilizar la escofina o limón y también nuestra lija. Y aquí bladers, chequen nada más que chulada cómo nos va quedando. Le faltan detalles todavía. Vamos a sacarle lo que viene siendo el filo. Bueno, ahí vamos a sacarle lo que viene siendo el filo y también la empuñadura de la parte de arriba. También había que hacerla con nuestro Dremel, más bien con nuestro Mototool, que no es Dremel. Pero acaba de morir. Murió nuestro Dremel, nuestro Mototool. Entonces no sé cómo le vamos a hacer, pero hay que ver si nos lo pueden reparar. Desafortunadamente, bladers, el Mototool que teníamos murió. Ya no le pudimos hacer nada y tuvimos que comprar uno nuevo. Este nos venía en promoción, lo compré en el Sears. Venía en promoción con esta grabadora. Vamos a ver qué tal. Si les gustaría que hiciera un unboxing, déjenmelo en los comentarios. Pero si no, pues no, verdad. Porque ese es un canal de espadas y no de herramientas. Pero de todos modos, ahí tenemos la opción. Vamos a ver qué tal. Muy bien, bladers. Pues con ayuda del Dremel, porque ahora este sí es Dremel. Al otro le decía Dremel, pero no era de la marca Dremel. Este sí es Dremel. Ya le pudimos hacer el filo. Le sacamos varios detalles con lo que viene siendo el tambor de lija. Solamente nos falta hacerle unas grequitas aquí que las vamos a hacer con un cabezal especial. Y también el detalle de lo que viene siendo el pomo que es igual al que le hicimos a la guarda. Ya son detalles mínimos lo que le falta. A pesar de que la vamos a hacer de una manera muy sencilla, nos está quedando muy pero muy bonito. Aquí les muestro el cabezal que vamos a utilizar para hacer las grequitas. Las zanjas que lleva la empuñadura. Este cabezal sirve para hacer pequeñas marcas. Lo iba a hacer con la grabadora que venía de regalo, pero no me convenció. Así que vamos a hacerla con esto. Vamos a hacerle el detalle al pomo. Lo vamos a hacer con un tambor de lija nuevecito de este Dremel. Ya le marqué aquí el cuadradito que lleva. Bueno, el triangulito. Vamos a marcarlo y lo vamos a ir rebajando poco a poco con el Dremel para que quede de esta forma. Así como si estuviera sumidito. Muy bien Bladers, ya tenemos la espada finalizada. Ya nada más nos falta darle color. Y vamos a iniciar con este primer que es primer gris. Vamos a darle una pasada a toda, toda la estructura. Aquí como pueden ver ya le estaba dando de este lado. Se me está olvidando grabar. Pero hay que darle a toda, 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 toda la pieza. Anteriormente le poníamos una capa de resistol. Pero en esta ocasión quise probar con el primer. Poner una capa de primer primero antes de pintar. Le vamos a dar la segunda mano de primer. Esto para que quede bien sellado todo, toda la madera. Y ya no nos absorba la pintura para nada. Listo amigos, pues ahora vamos a pasar a darle con este que es aluminio fino. Le vamos a dar una pasada a todo, todo, todo. Le vamos a dar dos capas también de aluminio fino. Para que quede muy bonito. Y también no quede nada, nada al descubierto. Como pueden ver agarra muy bien la pintura con el primer. Fue una muy buena opción. Y vamos a ver que tal queda ya terminada. Aquí después de empapelar lo que viene siendo la empuñadura. Y el pomo le dimos con negro de color mate. Es negro mate, no refleja. Y solamente vamos a pintar esta parte de la empuñadura. Igual que con la otra pintura hay que darle un par de pasadas. Para que el gris desaparezca completamente de esta parte. Muy bien Bladers, pues así queda completamente pintada. Nos quedó muy pero muy bien. Me encantó como quedó. Vamos al paso final. Ya para terminar esta hermosa pieza. Muy bien, pues para el paso final vamos a utilizar un Sharpie color gris. Esto para hacerle las runas a lo largo de toda la hoja. Vamos a guiarnos en imágenes para poder hacerlas de manera correcta. Muy bien Bladers, y así queda nuestra espada hecha en madera de MDF. Con esas runas que se ven espectaculares. Dejen la pongo de este lado para que la apreciemos mejor. Ahí como pueden ver le hice todas las runas con el Sharpie color gris. Espero que les haya encantado Bladers. Por acá le puse mi firma. Aquí está Kyra Foxet. Es una versión muy sencilla pero muy bonita. Nos vemos en el siguiente video Bladers. Un abrazo. Bye bye. Chau.